¡Suscríbete al canal! El delantero del Manchester United, que sangraba de forma abundante por la nariz y que tuvo que lucir tirita y algodón en la nariz para detener la hemorragia. Un golpe duro que no le impidió seguir jugando pero que le dejó, a falta de pruebas cuando termine el partido, algún moratón en la cara y una posible fractura en la nariz. Portugal juega contra España el martes en Braga, un partido que, de sufrir alguna lesión grave en la cara, podría perderse Cristiano. ¡Gracias!